Bueno se termina la temporada 26 de doble de escuadras y aquí tenemos el resumen de la temporada para ver cómo nos fue Llegamos a Gran Maestro, creo que hice 56 estrellas en toda la temporada Y las armas más usadas fueron la MP5 y la de dos tiros, que la de dos tiros yo la llamo la rompepechos Porque cuando una partida se complica con ella puedo resolver muy fácil En toda la temporada jugamos 107 partidas y pues tenemos el 65% de victoria pues somos mancos Y también reviví 321 veces a mis amigos porque yo si soy un ángel guardián Y pues de ser Rango Gran Maestro en la temporada 26 nos han bajado de más de 3 en la temporada 27 Y les seré sincero la primera partida que jugué en esta temporada la ganamos pero yo solamente hice una kill La verdad a veces hay partidas donde eres muy insano pero otras donde corriendo te tumban Y por más que intentes no puedes hacer ni una kill pero eso no significa que eres malo simplemente hay días buenos y hay días malos Ya la segunda partida se fundió interesante ya que nos emparejó o bueno me emparejó con una escuadra firme Donde eran todos del mismo clan y yo emparejé con una escuadra random que la de verdad no sabían jugar en equipo Y cada quien se da por su lado así que a mi me tocaba ir detrás de ellos buscando al que mejor jugaba Pero la primera ronda la pudimos resolver un poco fácil y así pasamos a la segunda ronda Hasta me llevé el MVP y igual pasaría en la segunda ronda, estaría un poco fácil Y el problema es que yo no cuento con una escuadra fija, me toca emparejar con escuadra random Antes yo tenía en mi escuadra y ya cada quien tenía su puesto Teníamos al curandero que era yo o al médico Teníamos al francotirador que pega desde lejos y ese era el que usaba la presión mira Teníamos al que le gustaba el pvp y iba al rush siempre Y teníamos el otro que era el ojo del con que siempre sabía donde estaban los enemigos Y he escuchado mucha gente y muchos jugadores que se están quejando sobre los emparejamientos Que les empareja con personas que no saben jugar y están en un rango alto y no saben como han llegado ahí Y es que la verdad si ahora es muy fácil subir hasta gran maestro dentro de escuadras Ya de que antes me costaba demasiado subir a heroico Y también me han tocado jugadores que se enojan mucho cuando pierden y tal vez ellos tienen la culpa Porque ellos se van al rush, ellos solitariéndose shug nori pero al final los terminan tumbando Y cuando uno no les va a ayudar porque está en una posición muy lejos se empiezan a maltratar los demás También a veces te empareja con jugadores que se creen ser pacientes y te empiezan a encerrar en paredes Luego también hay otros jugadores que son tan malísimos, llevan 0 kills, llevan 200 de daño Y cuando están comprando la tienda te ponen a que le compres un chaleco Al nivel 3 o que le compres una escopeta de 2 tiros, o sea lo más caro Así que comenta en este video en qué rango te quedaste en esta temporada Y cuál ha sido el rango o las estrellas que más has alcanzado en la historia que llevas jugando Free Fire Y también comenta que otro tipo de jugador conoces en Free Fire Y pues bueno al final ahora jugué 4 partidas, la verdad perdí 1 Pero igual nos emparejó con una escuadra pues fija Entonces nos iban ganando 3 a 0 y resulta que le hemos empatado 3 a 3 Y al final quedábamos 3 de nosotros y 1 de ellos Y al final la zona nos terminó llevando y pues fue culpa de nosotros Así de que esa estrella si me dolió perderla porque ya la teníamos asegurada Lastimosamente la perdimos Así que llevamos 3 estrellas Creo que ya llegué diamante 4 Y estaré subiendo todo el proceso para ver cuánto tardo en llegar a heroico Que creo que van a ser como unas 7 partidas más que me hacen falta para poder subir Si es que no pierdo pongámosle 10 Pero como soy mancaso así de que pues aquí dejo este video Gracias por ver